Para Paraguay Mercosur es absolutamente clave, por obvias razones, somos una economía de menor desarrollo relativo y una economía sin litoral marítimo, por tanto con una dependencia bastante acuciante importante, no sé si sería acuciante la mejor palabra, sino más bien relevante de nuestros vecinos, por tanto los necesitamos y creemos que al mismo tiempo podemos hacerles de gran aporte para su competitividad, así que Paraguay tiene una vocación mercosuriana innegable. También hemos tenido en su momento discusiones que van más rápido o menos rápido con relación a otros temas, tanto así que el tema automotriz fuimos nosotros los últimos en sumarnos, así que nosotros hacemos votos porque los temas que tenemos, en los que conjugamos, llevemos la velocidad que corresponde o que sea de mayor interés para los países, así se comprometió Uruguay también en una agenda específica para el próximo semestre, y donde Argentina también manifestó su interés de llevar adelante la agenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!